Corrosión de los metales Introducción Diferencia entre tipos de corrosión Corrosión galvánica, corrosión por fisuración, corrosión por picadura, corrosión por cavitación Estas y otras preguntas vamos a contestar en la siguiente sesión Corrosión en metales La corrosión en los metales es el resultado de la exposición de los mismos al medio ambiente La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico en su entorno Tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna Factores que intervienen en la corrosión En la corrosión intervienen tres factores principalmente La pieza manufacturada El ambiente Y el agua Aunque también puede intervenir la temperatura Pues a temperaturas altas la reacción con la humedad del aire se acelera, aumenta, la cinética es más rápida Las alteraciones químicas de los metales a causa del aire como la herrumbre del hierro y el acero también dan como resultado la corrosión del material Las atmósferas cargadas con gases cloradas, gases derivados del azufre o alta salinidad son también factores de corrosión normalmente en las zonas costeras Afectaciones industriales Sin embargo la corrosión es un fenómeno mucho más amplio que afecta a todos los materiales Metales, la cerámica, los polímeros y en todo tipo de ambiente Es un problema industrial importante Pues puede causar fugas en tuberías Y equipos en bombeo, accidentes en la rotura de una pieza Y además representa un costo importante Ya que se calcula que cada pocos segundos se disuelven 5 toneladas de acero en el mundo Aproximación a la corrosión de los hoteles Cuando desde una especie química cede y emigran electrones a otra especie Se dice que la especie que los emite se comporta como un ánodo Y se verifica la oxidación Y aquella que lo recibe se comporta como un cátodo Y en ella se verifica la reducción Para que haya corrosión electroquímica Además del ánodo y el cátodo Debe haber un electrolito Por esta razón también conocemos como corrosión húmeda La manera de corrosión de los metales Es un fenómeno natural Que ocurre debido a la inestabilidad termodinámica de la mayoría de los metales La localización de las corrosiones Cuando decimos corrosión galvánica Se trata de dos metales distintos en contacto La corrosión bajo esfuerzo Es el esfuerzo de tensión en un medio agresivo Corrosión por picadura Huecos localizados formados por Perciencia de un millón cloro Corrosión por cavitación Ranuras entre dos superficies acopladas Y por último Tenemos la corrosión intergranular Enfrentamiento o calentamiento lento A temperaturas entre 450 y 850 grados celsius De la teoría a la práctica En la práctica la corrosión Es el deterioro de un material A consecuencia de un ataque electroquímico Por su entorno Normalmente ¿Cómo solucionamos este ataque? Que deteriora los materiales ferrosos 1. Utilizamos aceros inoxidables En lugar de aceros normales 2. Recubrir el acero normalmente con zinc 3. Recubrir el acero normalmente con plásticos especiales 4. Pintar el acero normal con pinturas especiales 5. Proteger el acero con ánodos de zinc Lo que decimos la protrusión catódica Conclusiones La corrosión se define como el deterioro De un material a consecuencia de un ataque electroquímico Por su entorno Siempre que la corrosión Este originado por una reacción electroquímica Lo que es la oxidación La velocidad que tiene lugar Dependerá en alguna medida De la temperatura De la salinidad del fluido en contacto con el metal Y de las propiedades de los metales en cuestión Otros materiales no metálicos También sufren corrosión mediante otros mecanismos La corrosión puede ser mediante una reacción química Lo que viene a ser oxidación-reducción En la que intervienen dos factores La pieza de manufactura Y el ambiente